¡Suscríbete al canal! Un bolso con solo lo esencial y un pañuelo verde de la suerte. Porque hoy es una chica con una misión. La misión, clara está. Cena esta noche a las 8. Italiano, casual. Pero le hace falta... Inspiración. En la moda y en el amor, el éxito es sinónimo de autenticidad. Siempre se dice que una ha de ser una misma, pero no es verdad. Hay que encontrar la armonía. El balance perfecto entre auténtica, pero canónica. Una dócil revolucionaria. Casual, pero precisa. Irreverente, pero nunca imprudente. Que todo lo que quiera lo pueda ser, no a la misma vez. Un bikini invernal. Una novedad vintage. Un círculo cuadrado. De la temporada pasada. De pie frente a las puertas del centro comercial, pensaba para sus adentros. ¿Cuál era el destino de este viaje impulsivo? ¿Buscaba acaso el confort de un jersey de cashmere o la confianza de unos tacones rojos? La cuestión es, ¿quién quería ser hoy? Quizás sea el momento de sucumbir a la transformación. De todas las elecciones que tenía a su disposición, los clásicos no podían fallarle. Después de todo, no hay nada que se compare con un buen vestido negro. Ni hay malestar que un collar de perlas no te pueda curar. Aunque, bien es cierto que para una chica, los diamantes son mejores amigos. Quizás, los clásicos no eran tan infalibles. Es momento de innovar. Respira y saca las tarjetas. Que la ropa no se compra sola. Al abordar la misión de compras, hay tres reglas básicas que nunca se deben olvidar. Uno, primero los básicos y luego los complementos. Dos, la ropa se adapta a ti. No te adaptas tú a la ropa. Tres, mantén la mente en el objetivo. Como todo en la vida, el atuendo perfecto no es algo que tú encuentres. Te encuentra a ti. Justo cuando menos lo esperas. Y entonces lo sabes con absoluta certeza. Nada ni nadie te puede hacer cambiar de idea. Este es el atuendo perfecto. Tras todo el esfuerzo de las últimas horas, Celeste decide hacer una pausa para tomar el aire. Todo lo que pensaba y hacía estaba mal. No le quedaba sino la inevitable conclusión de admitir lo que sabía desde esa misma mañana. No tenía ni idea de quién quería hacer esa noche. Espera, ahí estaba. La respuesta a todos sus problemas. La clave de su misión. La autenticidad no se basa en revistas o maniquíes. Ni se compra la personalidad en unos descuentos primaverales. Quizás la respuesta estaba allí desde el principio. Su ropa hablaba por ella. Con voz propia, además. Cancela del drama de la moda. Celeste estaba lista para su cita. La autenticidad no se basa en revistas o 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 no se basa en revistas. Gracias.